Principios de Sanidad Siempre tenía que usar gafas, pero en la clase de Principios de Sanidad, Dios me sanó. Liderazgo Tuve unos episodios de depresión, pero en la clase con el Pastor Javier Aponte de Liderazgo, el Señor me trajo revelación y me dijo, Él es mi Pastor y nada me faltará. Principios de Sanidad Antes sufría el dolor de estómago, pero en la clase de Principios de Sanidad, Dios me sanó. Pacto de Sangre Teníamos deudas impagables y en la clase del Pacto de Sangre, Dios nos reveló que teníamos derecho a la libertad financiera y hoy somos libres de deudas. Tu puedes ser el siguiente. Matrículas abiertas del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Música Tocantos abiertas del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Gracias.